Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a hacer algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea de saber lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, genera el comentario en el video y los veo pronto abriendo la campana. No sufrir. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalén, chicos, vamos a ver un episodio de Tom Clay, chicos. Estaba viendo algo, fíjense que, bueno, por lo menos combustible tengo 2.900, medicinas tengo 3.700 y radio tengo demasiados, 1.775. Ahora, comida tengo muy poco, fíjense. Entonces, ahora por lo menos vamos a centrarnos en buscar comida, que es acá. Ojo, nunca hay que pasar por ahí, porque si pasamos por ahí, nos van a llegar a un misil y nos van a romper el avión. Es una base. Con restricción aérea. Así que no hay que pasar por ahí. Entonces, cuando tienen restricción aérea, significa que, claro, si vas, te van a tirar un misil y vas a romper el avión. Ah, ok. Ok, esta es la misión anterior, ¿se acuerdan? Vinimos y todo el tema. Y se nos escapó el helicóptero. Ya, bueno, este es exactamente lo mismo. Pero esta vez, tenemos que agarrar el helicóptero. No, no, se nos fue a escapar, la verdad. Verga, ojo. ¿Vieron eso? El helicóptero salió volando. Puta madre, ¿por qué poco? Que verga, ojo. En serio. Desde aquí tengo que hacer la jugada maestra. ¿Cuál es la jugada maestra? La jugada maestra es... Entrar, sacar el helicóptero e irme. Esa es la jugada maestra. Olvidémonos del resto de cosas. Y eso es lo mismo. Esas son gente que está ahí y que no te da ningún beneficio. Si la salvas. Ahora. Por lo menos... Por lo menos yo... No los voy a salvar. Por lo menos yo. En el escritorio. Oye, un matón del cartel. Señálamelos. Cerca de si es que no es su vertedero. No tengo que entrar muy despacio, muy sigiloso. Voy a ponerme en posición. Listos para disparar. Lo obtengo. Uno menos. Tengo que irme con esto solamente. Esto es lo que estoy buscando. Yo piloto. Te van a descubrir. No avances. Esto es lo único que quiero. No busco otra cosa. Ya con eso estamos listos. Acuérdense. Esa es la base aérea. O sea, no base aérea. Es una base militar que no permite entrar gente ni tiene un espacio aéreo protegido. Así que... Creo que me ha pasado una vez o dos veces que he entrado a esa zona y he muerto. Así que... Pero efectivamente no. No va a ser. Ok, ¿qué pasó? Buen trabajo. Dejemos el helicóptero aquí y los rebeldes se encargarán. Desde ahí reuní 2500 de comida. Y bueno, me va a llevar muchísimo. Tengo 2900. Si yo quiero mejorar esto... Necesito comida. Y aquí sale lo que te pide. O sea, aquí te pide por ejemplo... Te pide gasolina. Aquí... Todo esto te pide. Por ejemplo, este no lo puedo usar. Todo te pide algo. Pues por eso igual... O sea, como que te... No te obligan. Pero como que te dicen... Necesitas igual hacer el... Las misiones secundarias. Ahora voy a ir a esa que en el episodio anterior... Lo había logrado. ¿Por qué voy a ir de nuevo? No, porque pasé por el espacio aéreo. Me volaron. Mientras que ustedes no me veían. Porque ya había terminado el episodio. Me voy a dar la hora de hacer... No me voy a borrar mucho... Mucho, la verdad. Me voy a borrar poquito. Es bien fácil. O sea... No es nada. No hay... Yo creo que lo más difícil son los helicópteros... porque tienes que entrar sin que te vean o sea que ellos no se escapen por esto pero en el avión es diferente ellos como que no se van a ir nunca he probado realmente si es que no es más dolento que pasa pero por lo que veo no corren Verga me pegó la helice en la cara y yo había mejorado la reanimación rápida si que igual buena onda pero ven la inestabilidad de ese helicóptero oye ahí hay un narco donde el montón de neumáticos pareciera como que tal vez fuera rápido osea fuera estuvieras dejandolo bien pero en realidad pero en realidad no es así pero en realidad no es así no es así que no es así y no es así que no es así que no es así Y ahí ahora sí ya podemos tomar la vida en este momento. Veamos que dónde, esperemos que llegue. Entonces, con esto ya tendríamos limpio más o menos. Esto es un camión que aparece instantáneamente y aparece de vez en cuando y se da vueltas, que creo que lo comenté en la misión. O sea, en el episodio anterior. Este aquí es entrega de vehículos. Este es Vuela Buenos Aires, una de las estrellas de la estrellas. Esto me da puntos de misión. Y... ¡Hostia puta! Voy a darme la vuelta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Está hecho mierda la vida. Gracias. Gracias. Ahora, esa zona que está allá es una prohibida. Quiero evitar entrar allá. Y ya me lo conozco porque, claro, ya estoy aquí... No lo hemos conocido en persona, pero sí, parece un tío inquieto. ¿Crees que va a salir por patas o qué? No puede huir. Su familia está aquí. ¿Y cómo se huye del cártel? Sé que está nervioso y a eso siempre se les va. O cometen errores. Puede que el cártel se lo cargue o que él mismo se meta un tiro en el pie. Pero el emisario va muy justo de tiempo. Lo necesitamos para ayer. Lo necesitamos para ayer, o sea, ni siquiera para ayer día, no. Ni para mañana, no. Para ayer. ¿Es bueno de médica o de otras cosas? Pues ya me di cuenta que es importante hacer misiones secundarias, ¿no? No es que no sirvan. Sí, tengo que hacerlas. Quiero ganarlas. Quiero realmente sacar habilidades nuevas. Voy a necesitarlo. Fíjense que aquí, por ejemplo, hay eso para las armas. Estos son habilidades. Habilidades, habilidades, armas y habilidades. Está lleno de habilidades por todos lados. Igual que acá. No sé, vamos a ver. Ah, y esta es la casa del... Acá ya habíamos entrado. Les voy a tirar al avión. Les voy a tirar al avión. Como que por ahí yo creo. No sé si saltaron. Supongo que sí. Tenemos enemigos en la zona. Eso fue genial. Y vamos a ver. Ya cayeron. Cayeron todos juntos, imagínense. Vienen como hijitos, nidos, trillizos. Les voy a decirte que después de jugar un par de horas, no sé cuántas horas, sí. Pero unas 5 o 6 horas, por lo menos. Yo diría que sí vale la pena comprar el juego. Diría. Diría que sí. Un francotirador. La verdad que sí. Hay otro objetivo. Ajá. Atención. Hay patrullas de la unidad por la zona. Seguramente su reacción al ver cómo la hemos liado en Okoro. O sea, hay poquita seguridad. ¿Te dieron cuenta? Oye, ahí hay un grupito del carpe. Veo un enemigo de la piscina. Marcando enemigo. Bueno, eso es una persona más importante que los otros dos. Ya van 20, tíos. Es más importante que los otros. Así que la llorona y la otra minés. Y el otro tipo. Voy a tirar de nuevo el dron. Necesito analizar un poco más la zona. Aquí sí. Hay que analizar un poco mejor. Hay muchísimas. Ahora, sé que vamos a poder contra ellos. O sea, no digo que no. Ahora, sí. Lo primero que haría yo, en mi opinión humilde. Es marcar ese. Detendido, ya voy para allá. Y matar ese. Está hablando por teléfono. Cuando digas, líder. Objetivo muerto. Reto el líder que te ve. Estos son como puntos claves, por decir así. Porque serían los dos que nos vieran. Tendría que hacer un tiro muy limpio. Para darle a ese tipo, la verdad. Y ahora se puso en un sitio donde yo no llego. Esto va a ser largo. No va a ser corto, chico. Lo quedaría por unos tacos con cebollita. Limón. Y no sé qué mierda. Se dieron cuenta que había yo. Y ese ni siquiera lo había visto. De nivel 10. Ni siquiera lo había visto. Ni siquiera lo había visto. Yo creo que en este episodio nos vamos a ver un poco más, chicos, de lo normal. Hay solamente un helicóptero. Yo no sé si el equipo se va a arrancar en el helicóptero, la verdad. Tal vez sea mejor entrar por el otro lado. Para evitar que se escape en el helicóptero. Es como lo único que podría pensar. Y aún así... Bueno, ese helicóptero parece que no es de él. O sea, no es de distancia. Me voy a dar una orden de reagrupar. He pedido una distracción rebelde. Y... Fuego. Vacía, ¿eh? Baja, corriente, fuego. No están en la lista. Vamos. Y con cuidado. Esos tíos ya sospechan algo. Objetivo muerto. Nos acercamos a la zona objetivo. Preparaos. Bowman se muere de ganas de conseguir al emisario. Así que cuidado al disparar. Lo queremos vivo. De acuerdo. ¡Salva! ¡Yo sé que está aquí! Aún no saben que estamos acá. O sea, bueno, ya saben. Eliminado. Los chicos se encargarán de todo. Este tipo debe estar arriba. Van a llegar. Eso es lo que no quería. Yo no quería esa hueá. No quería que pasara esto. Pero bueno. Dios. El tipo está acá adentro. Una vergüenza que me maten llegando. Me cago en todo. Damas y caballeros, el emisario se ha ido al otro barrio. Se ha suicidado para no tener que enfrentarse a su abuelo. Joder. Me siento responsable de esto. Vamos colega, olvídalo. Él tomó la decisión. Tenemos que examinar el cuerpo para ver si llevaba algo encima. Hay una nota de suicidio. Bowman, soy nomad. Hemos encontrado al emisario. Está muerto. ¿Qué ha pasado? Se suicidó. Le dejó una nota al sueño para decirle que era el responsable de la práctica de los laboratorios de Okoro. No soportaría la vergüenza de haberle fallado a su abuelo. Joder. Teníamos al Yayo pillado por los huevos y ahora esto. Así que no era tan capullo como pensábamos. Simplemente no se vino abajo del modo que esperábamos. A veces pasa. ¿Sueles hacer este tipo de cosas? Solo si es necesario para cumplir el trabajo. Como tú. ¿Qué ha pasado? 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 Innovación contra experiencia. Tecnología contra tradición. Juventud contra vejez. La gringa contra el Yayo. Había confiado en que se complementaran entre sí. Pero no se soportaban. Eran demasiado distintos. Llevo años produciendo cocaína de esta forma. Pues justo ese es el problema. Nuestro producto era tan bueno que la demanda no dejaba de crecer. Nos desbordaba. Me vale madres como lo hagan con ciencia, tradición o voodoo. Pero produzcan más. O encontraré a otro que sí pueda. Yo necesito... Buen trabajo, figura. Tu equipo ha hecho un buen agujero en la cuota de mercado de cocaína de Santa Blanca. Y ha salvado a muchos inocentes al liberar el hospital y las vacunas. Pues ha sido un placer. El cártel podría redoblar esfuerzos para compensar la pérdida de ingresos. Quizá. Pero si no firman cheques, empezarán a perder lealtades. Ya sabes. Estaremos en contacto. Veamos. Pero no están parados ahí y no va a ser nada. Igual se van a venir conmigo. De hecho, esta zona ya es una zona que no sirve. O sea, que ya está... Muerta, por decirlo así. Entonces ahora solo queda la opción de... Seguir expandiéndonos en algún sector de aquí. O el que nosotros queramos. Que yo creo que... Lo más lógico es acá. ¿Qué es esto de esta casa? Potencia de entrega de vehículos. Realmente es la eficiencia y la habilidad de poder revelar. Podría hacerlo. Me acabo de dar cuenta también de que hay algunos objetivos como que... Mejoran ciertas... Como te acudas, que te dan mierdas, que te dan... Tenemos como cosas que... Por ejemplo, para pedir un apoyo rebelde... Esto hace que eso sí mejore. O sea, pero... Claramente... Es útil porque... Cuando yo pido a veces se demoran... Hasta 120 segundos... Creo, 30 o 40, no sé. Pero el tiempo a veces es bastante. Entonces esto igual ayuda mucho. Muchísimo. Si es algo fácil, bueno... Aprovechémoslo. Me acuerdo que esto hay que hackearme. No me equivoco. Y hay que hackear. La subida siempre está al otro lado. O tal vez tirarlo desde acá arriba. Y... Plenamente... Granada. Toma ya. Enemigos iniciando ataque. ¡Cringos hijos de su puta madre! ¡Métanle en la verga a todos esos putos córdigos! ¡Agállate que nos hemos cepi... Oh, lo completé. Bueno... Me dispara. Claramente. Necesito ayuda. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Si no llegan... Me pego una patada. Eso es como que... ¡Aguanta! ¡Jodete! ¡Puta madre! ¿Por qué poco? Parece que primero mataron a todo el tipo. A toda la gente de acá. Sí, mataron a toda la gente. ¿Qué es lo que pasa? No quiero nada. Ahora, yo la cago a dar muchas veces. O sea, me pongo a hacer eso sabiendo que va a llegar gente a matarme. Entonces eso fue fácil. Y ya dentro de esta área solamente queda este vehículo que está acá. Yo tengo el convoy que equipa... Un tipo de comunicaciones. O sea, tiene comunicaciones. Tengo cinco... Disparos extrasincronizados. Está bueno. Y aquí no puedo mejorar nada. O sea, aquí simplemente esto se mejora en base a lo que yo les dije. Tengo que ir y hacer. Tal vez un AC4. Venga bien. Fíjense que el auto se quedó ahí afuera. Qué chistoso. Así que nada chicos. Yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Ya saben. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Los voy a compartir en el canal. Y los veo pronto. Pide. Cáceres. Cáceres. No.